Bueno chavales, aquí estamos probando el Hallescher o Hallescher, no, Hallescher no baja ni de coña, pero Hallescher, guarda aquí se pronunciará más o menos. Sus rivales es el Magdeburg, que está en segunda división, ya tenéis el gameplay subido, obviamente. Y bueno, he estudiado harto de las presentaciones, hoy no hay, venga. Vamos al lío, no he mirado quién es diestro y quién es zurdo, como siempre, lo siento. Diestro, diestro, diestro. Todo lo del centro del campo para arriba son diestros, pues magnífico. Muerta la zurda. ¡Uepa! Espero que no me he metado en una paliza muy fuerte, porque dejo de que esté en una división por encima. ¡Bien, portero! ¡Mastro! Vale. Claro. ¡Uy! ¡Qué mago! No sé por qué quería pasársela a este si estaba fuera juego, pero bueno. ¡Uy, qué intercepción! ¡Magnífico! ¡Va! ¡Uy! ¿Cómo corre este? ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué buena jugada me he marcado! ¡Tírale! ¡Claro! ¡Hostia! Solo le he dado la X, ¿eh? Y tampoco le he dado tan fuerte, como para que... Ya sabía yo que era un poco... Utópico. ¿Qué haces? ¡Claro! ¡Claro! ¡Salimos! ¡Buen toque! ¡Claro! ¡Pum! ¡Suuu! ¿Qué creéis que iba a definiar para lo largo, ¿no? Como le dijo Maradona a Harry Kane... ¡Todas para allá, no! ¡Alguna para acá! ¡Alguna para acá! La partida de ahí, Harry Kane. Se convirtió en el jugador que es ahora. La sombra de Haaland. ¡Na, na, na, na! Historias de fútbol con Harry. Ya estaba haciendo un camión ahí por la mecaza, ¿sabes? Parece que viva yo aquí al lado de la autovía. ¡Qué buena! Robo FIFA 3, ¿eh? ¡Nah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ginju! ¡Pero si ese regate es de Oliver y Benji! Me he comprado el Captain Sobasa próximamente todos los equipos aquí en mi canal. Pero muy próximamente, ¿eh? No os flipéis tampoco que yo tengo vida y esas cosas. Soy futbolista profesional. Esas son los que juegan al futbolista. Y otras cosas. Que se escapan. De... ¡Ah! De vuestros conocimientos. ¡Bum! ¡Casi! ¡Anda va! Te va a liar tú solo, mi arma. Bien cortado. Primera parte y, curiosamente, tenemos dominado al Magdeburg. Veremos a ver qué tal se da la segunda. Segundo, hasta en marcha. ¡Espero mucho de él! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Bum! ¡Madre mía! Yo no sé qué notas le voy a poner a esta gente. Pero van como un tiro. ¡Bum! El portero también ha hecho un movimiento extraño. ¡No hay nada dicho hasta el final! ¡Con este tanto ponen tierra de por medio! ¡Vorgeno en el electrónico! ¡Ahí se lleva la pelota como un tren sin frenos! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Cuidado que conguró al peligro! ¡Venga ya, María Laura! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Buah! ¡Qué magia! ¡Vaya paliza le estamos dando al Magdeburg, de verdad! ¡Qué locura! Y yo con miedo de cogerme a un equipo de una división superior. ¡Nandai! ¡Hales que hermanda! ¡Bah! La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. ¡Seda lleva con destreza! ¡La envía a Barea! ¡Hajaja! ¡Ha visto claro que lo mejor era despejar! ¡Vaya! ¡Sacará de banda tras esa entrada! ¡Sus compañeros le apoyan! ¡Lástima que se centro no encuentre el rematador! ¡Ostras! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡Bah! ¡Es el momento de sacarle jugo a la posición! ¡Pfff! ¡Te gusta ese balón en profundidad! ¡Es demasiado este equipo, eh! ¡Es un... ¡Oh! ¡Es una barbaridad! ¡Te entiendo, Damer! ¡Te entiendo! ¡Es que el FIFA no me sugiere ni cambios! ¡Este equipo es perfecto! ¡El balón vuelo hacia el área! ¡Bum! ¡Y consigue detener el cabezazo! ¡Qué buena parada! ¡Y no era que mantener las manos firmes ahí! ¡Pasó momentáneamente el peligro! ¡Otro lanzamiento de esquina! ¡Bum! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bochorno! ¡Conde! ¡Condenado a perder! ¡Oh, shit! ¡My friend! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Era un centro, eh! ¡Sacará de portería! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Ya nos queda nada! ¡En dos minutos se cumplen los 90! ¡Buena presión arriba! ¡Pum! ¡Qué guapo! ¡Ha hecho bien! ¡Se vio con confianza! ¡Qué guapo! ¡Ya hasta aquí el encuentro que acaba con victoria para el equipo de casa! ¡Han pasado por encima del rival como un trailer de 20 toneladas! ¡Ha tomado por culo la nota al Halas que era un 4! ¡Hay que me diga al contrario que lo pruebe! Adiós.